¡Milagro! ¡Es un milagro, doña Francesca! ¡Puede caminar! ¡Oigan! ¡Doña Francesca ya no está en verdura! ¡Digo, vegetal! ¿Qué? ¡A ver! ¡Es cierto! ¿Ah? ¡Oigan, Nuni! ¡Yo, Francesca! ¡Hija! Doña Francesca, qué bueno que ese maldito de Coqui Reyes no pudo con usted. Te equivocas, Félix. Gracias a Coqui estoy viva. ¿No era que ese mal hombre la había envenenado? En absoluto, don Gilberto. Coqui es un héroe. Justamente ahí está. Le pedimos que viniera. No sabía. Sabía que ahora es inocente. Mi buen amigo. Me siento tan culpable. Tú recién lo conoces. Imagínate nosotros. ¡Qué papelón, compadre! Yo no sé ustedes, pero yo nunca, pero nunca dudé de inocencia del Coqui. ¡Ese es mi Coqui! ¿Ah? ¿Ale? ¿Ale? Sí. ¿Te enteraste? ¿De qué? Me llamó mi papá. Francesca nunca estuvo enferma. Evidentemente todo fue un plan para capturar a Claudia. ¿Cómo? Lo que yo no entiendo es por qué inventaron toda esta pantomima. Sí, hermano. Todo era parte de un plan con la policía. ¿Un plan? ¿Pero para qué? ¿Pero contra quién? Se trata de... de Claudia Llanos. Hace un par de semanas Claudia me interceptó en una calle. Me dijeron que me estabas buscando. Sube el auto. Quería que envenene a doña Francesca. Así que me amenazó. Yo no estaba dispuesto a seguir sus órdenes. Claro. Obvio que no. Claro. Así que hablé con doña Francesca y juntos elaboramos un plan con el comandante de la policía y Ronald Cruz. Ella fingiría sufrir las secuelas del envenenamiento. Te damos un furado. Y yo huiría como si fuese el peor de los delincuentes. Conociendo la egocéntrica que es Claudia Llanos estábamos seguros de que en cualquier momento iba a aparecer para rebodearse del estado de doña Francesca. Había agentes encubiertos esperando que ella se presentara. Yo era uno de esos agentes, justamente. ¿Qué? Dios, se pedía. Todo estaba listo para atraparla pero Diego se llevó a doña Francesca a la casa de campo y cuando llegó Claudia Llanos no había nadie para detenerla. ¿Y qué pasó cuando llegó? ¿Cómo se liberaron de ella? Ay, Francesca se escondió y los demás ya vamos a recuperarnos. Pero ella logró escapar. ¿Entonces nadie murió? Nadie. Señor de Quinoa Pata, ¿cuándo esa mujer va a dejar de atormentarla? Yo tengo la esperanza de que ella muy pronto recibirá su merecido. Ay, Dios mío, es un milagro. Claudia, en la casa te cuento. Nos disculparán, estamos muy cansados. ¡Nunca me vuelvas a pedir que apoyen esa casa, por favor! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Resulta que al señor Diego se le ocurrió la gran idea de pasar unos días en su casa de campo para estar más tranquilos, dijo. Y aparece una loca con una pistola. ¡Casi no la cuento, Yuli! ¿Y están todos bien? El señor Pacho salió herido, pero ya está estable. ¿No me dijiste que esa familia venía con una loca? Perdón, con dos locas. Porque resulta que la señora Francesca jamás estuvo enferma. Seguro se metía las pastillas a la boca y después las botaba. Un momento, es mi enamorado. ¿Aló, mi amor? ¿Amor? Claudia ya nos volvió a aparecer. Coqui, dijiste que Claudia te amenazó. ¿Qué te iba a hacer si no la obedecías? Empeñoso el muchacho. Yo diría que es el mejor de la familia de los González. Y a ti te quiere como un padre. Y tú como un hijo. Qué bonito. No te atrevas. ¿O qué? Ay, Coqui. Tranquilo. Una señal y ¡pum! Ya lo lleve. ¿Estás con él? ¿Con qué te amenazó? No, con revelar algunas cosas de mi pasado. Nada importante. Ahora que... que ella sabe que le engañaste, ¿no tienes miedo de que te mate? No. No, no, eso no va a pasar. No, no, eso no va a pasar. ¡Gracias!